Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe. Hola chicos, hoy nos dan la oportunidad de conseguir un cubo cabeza de gato, y aunque es algo rara debemos saber que es gratis y limited, y la podremos reclamar este 11 de abril a las 2 pm hora este, y para que no estés buscando los horarios en otro lugar, aquí te proporcionaré los horarios de acuerdo al país correspondiente, ¿te sale este aviso? ¿Eso es porque tratas de comprar muy rápido y porque sale así? Se dice que se implementó una nueva función de seguridad para evitar que los bots lo consigan antes que otros, así no les darán ningún accesorio a ellos, trata de obtenerlo con calma, para evitar ser detectado como un robot y mucha suerte.